¿Qué es la que grisó mal? Si está escuchando este mensaje, es porque llegaste a casa Y la historia, espero que entiendas mi contigo Sabes que eres mi bebé, te amo ¿Por qué te marchas corazón? ¿Cómo es que todo terminó? Sin ti la vida se me va Pero será la solución Ve, sigue camino norte arriba Donde los días sean más fríos Y que las noches te recuerden que yo siempre te amaré No habrá distancia entre tú y yo Solo recuerdos de este amor Y que las noches te recuerden que yo siempre te amaré Tu despedida me hace tanto daño Dime qué hacer si no tengo a tus labios Cada mañana cuando me despierte y ya no sienta tu calor Me haces tanta falta Sentir tu aliento en mí Me haces tanta falta Porque soy parte de ti Porque soy parte de ti Y sigue camino norte arriba Donde los días sean más fríos Y que las noches te recuerden que yo siempre te amaré No habrá distancia entre tú y yo Solo recuerdos de este amor Y que las noches te recuerden que yo siempre te amaré Cuando escuche el tono Tu asencia crea un vacío imposible de llenar Y tu corazón fue mío pero me dejé llevar Hoy no estás conmigo solo quiero preguntar Cómo me echas al olvido y no puedo recuperar Todos los recuerdos, besos y caricias Me ahogo en la depre, mi vida se desperdicia Quisiera que algún día me diera la noticia que me espera Con brazos abiertos y tu hermosa sonrisa Ve, sigue camino norte arriba Donde los días sean más fríos Y que las noches te recuerden que yo siempre te amaré No habrá distancia entre tú y yo Solo recuerdos de este amor Y que las noches te recuerden que yo siempre te amaré Porque te marchas corazón Cómo es que todo terminó Sin ti la vida se me va Pero será la solución No es lo mismo escribir una canción Que en llevar un mensaje positivo Muchas letras Black Angel Miesel Jackson, el super El Grimmy Y yo, C.O.